Hemos llegado hasta aquí, durante 20 años de lucha, prácticamente solos, porque no nos abrían las puertas, nos cerraban las ventanas en la cara cuando tratamos de explicarle durante 20 años al mundo lo que se estaba conformando en Venezuela. Había mucha plata, había mucha plata para repartir dentro y fuera del país. El saqueo de Venezuela dio para muchos, que además en organismos internacionales trataban de presentar los logros de Hugo Chávez como si fuera una gran cosa, porque quería a los pobres, lo dice así, quería bien pobres, sumergidos en la tristeza y en la dependencia, con la mano extendida y un régimen que reparte, pero que lo que hoy reparte es golpe, bala, oscuridad y mentira. Eso ha quedado claro. Eso lo logramos los venezolanos aguantando y trabajando y denunciando y construyendo ciudadanía y haciendo cosas impensables que cuando vemos para atrás es admirable. Lo hemos hecho todo. Salimos, protestamos, nos organizamos, recogimos firmas, denunciamos. Hemos hecho absolutamente todo desde una perspectiva ciudadana y eso nos traba a este punto donde el régimen está absolutamente expuesto en lo que es. Y lo que eran sus, digamos, actores y respaldos y fachadas que internacionalmente muy eran usadas para esconder su verdadera naturaleza, se cayó todo. Y por eso hoy hay una operación de carácter, digamos, contra una estructura criminal, entendiendo el carácter de la tiranía, que abarca múltiples facetas. Esta operación antinarcóticos y antiterroristas, que se ha desplegado con 22 países, no tiene vuelta atrás. Y el régimen lo sabe. Y por eso vemos estas acciones de la máxima crueldad de quienes están dispuestos a cualquier cosa para preservar el poder, como es la lógica de un criminal. Así sea un día más, un día más, aunque ello implique destruir una nación, que es lo que están haciendo. Allí es donde está nuestra urgencia. Y allí es donde está la importancia de lo que ellos quieren tapar, nosotros lo saquemos a flote. Porque eso es lo que no solo unifica a una nación en su sufrimiento, por la falta de gasolina, por las mentiras del coronavirus, por lo que es el hambre, la falta de agua, de luz y cualquier servicio. Pero también por la aspiración a la que hemos hecho tantas veces referencia, de vivir y de crecer en una nación rica a punta de trabajo, con valores muy sólidos, con instituciones al servicio de los ciudadanos. Aquí todo se va a saber. La verdad se va a saber. Y va a haber justicia. Y los que saquearon este país y asesinaron venezolanos van a enfrentar la justicia. La justicia internacional, pero también la justicia venezolana. Y esa transición que algunos pretenden disfrazar, sacando a Maduro y dejando su status quo y sus mafias, la sociedad venezolana no la va a permitir. Este dolor, esta angustia y esta fuerza que hoy les hemos presentado de punta a punta en Venezuela, no lo va a permitir. Tanta lucha, tanto sacrificio y tanto dolor no será en vano. Mi último mensaje a cada uno de ustedes, los venezolanos, el día de hoy es confiemos. Confiemos en nuestra fuerza y confiemos en la sociedad venezolana. Hemos llegado hasta aquí por una admirable condición humana y cultural. Amamos la libertad y amamos nuestra tierra. Y nada ni nadie nos las va a arrebatar. Son horas delicadas, hay que cuidarse, pero hay que luchar hasta el final. Defender la verdad y alzar nuestras bolsas en Venezuela, con más fuerza que nunca. Dios nos bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!